Música Yo vine a Córdoba en 68, aquella época era venir de Japón a España como para cambiar mi vida. En mi época era más tradicional y el futuro de mujeres es casarse, casarse y tener hijos. Aquello entonces, pues yo terminé escuela de diseño, pero entonces de pronto encontré la cerámica española y que me abrió los ojos. Y fui a Manices para aprender esta técnica. La primera exposición he tenido gran suerte y que gente lo ha gustado mucho, vendió todos. Entonces tenía así dinero para comprar el horno. Yo primero empecé a trabajar en Mateo Induría. Yo siempre estoy orgulloso del director, en aquella época de Dionisio Ortiz, que ha venido para hablar conmigo y que me ha ofrecido trabajo. La vida es casual y que hay que aprovecharla. Todo mi trabajo siempre está ligado a viajar, viajar como algo, nuevo espacio, nuevo sitio. Entonces busco cuando estoy trabajando, intento nuevas técnicas, nuevos conceptos. Ahora tengo un proyecto de hacer una intervención en el patio de Mesina Sahara. Cuando estoy participando o haciendo nuevos intentos, siempre estoy más viva, ¿no?